La Guardia Civil de Alicante puso fin a la denominada Operación Weistoil, abierta con motivo de la sustracción a lo largo de la provincia de Alicante y Valencia de aceite usado depositado en contenedores municipales y que eran adquiridos por una empresa en Villajoyosa. La operación se ha saldado con 10 detenidos, dos vehículos intervenidos y numerosas sanciones administrativas relativas a la gestión de residuos. A finales del pasado mes de febrero, la Guardia Civil de Alicante tuvo conocimiento del aumento de robos y hurtos relacionados con la sustracción de aceite de uso doméstico usado, el cual es depositado en contenedores para su transformación en biocombustibles, dichos contenedores se encuentran ubicados bien en la vía pública o en ecoparques y puntos limpios, siendo empresas autorizadas por la Conselleria de Medio Ambiente y contratadas por los diferentes ayuntamientos las únicas a las que atañe la explotación de dichos contenedores y sus aceites depositados. Por tal motivo, el equipo de robos en campo, Roca, de la Guardia Civil de IBI, inició la denominada Operación Weistoil. Fruto de las investigaciones en las que contaron con el apoyo de la Policía Local de Elche y Villajoyosa, se llegó a descubrir que varias personas ataviadas con ropa de trabajo y chalecos reflectantes, recorrían numerosas localidades a lo largo de las provincias de Alicante y Valencia a fin de poder sustraer aceite usado de los mencionados contenedores. Una vez cargado el vehículo, acudían para venderlo a un almacén situado en el casco urbano de la localidad de Villajoyosa, al precio de 50 euros por cada furgoneta llena de bidones. Estas personas poseían también documentación falsificada para así poder justificar el acceso y transporte de estos residuos. Los encargados del almacén, al mismo tiempo lo almacenaban y trataban para posteriormente venderlo a empresas dedicadas a su transformación en Bahío Udísal, en una acción que les reportaba unos beneficios de más de 4.000 euros semanales. Por todo ello, el 21 de abril, se procedió a la explotación de la operación, que llevó a los agentes a realizar una inspección en el almacén de Villajoyosa con la ayuda de la Policía Local de Elche y Villajoyosa, este establecimiento se hacía pasar por una empresa legal de reciclaje de aceite usado, ya que no contaban con ningún tipo de autorización legal, para ello poseían varios documentos falsificados. Por todo ello, se detuvieron a las personas responsables, un padre y un hijo españoles, por la supuesta autoría de un delito continuado de receptación, pertenencia a grupo criminal y un delito de falsedad documental. También se detectaron en el recinto varias infracciones locales de las cuales se dio cuenta al Excelentísimo Ayuntamiento y varias infracciones a la Ley 10-2000 de Residuos de la Generalitat Valenciana, cuya sanción económica podrían alcanzar los 100.000 euros. De igual forma se detuvieron a ocho personas más como presuntos autores materiales de los robos y los hurtos con el fin de sustraer el aceite. Todos ellos de nacionalidad española, con edades comprendidas entre los 20 y los 52 años. A los cuales se les imputan los delitos de siete robos con fuerza en las cosas, ocho delitos de hurto, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal, así como la incautación de las dos furgonetas usadas en los hechos delictivos. Tras pasar a disposición judicial, todos ellos quedaron en libertad con cargos.